Mujer adopta perro huérfano en refugio, pero luego se da cuenta que, cada animalito en el mundo merece respeto y cariño por parte de los humanos y en el caso de los perritos, lo ideal es convertirnos en seres confiables de ellos para que ellos se mantengan seguros. En definitiva, siempre resulta desafortunado saber que hay muchos pequeños peluditos por ahí que sufren las consecuencias de que existan personas malvadas y abusadoras. Esta historia te emocionará. Si quieres apoyar la causa para el rescate y recuperación de algunos perritos, sigue estos pasos para donar. Paso 1. Regístrate en patitas.club, en la página principal. Paso 2. Dirígete a la parte de donaciones y culmina el proceso. Recuerda que en estos momentos difíciles muchos chiquitines peludos no cuentan con un apoyo formal, y podrías aportar un granito de arena para su cambio. Esta mujer adoptó una Golden y en realidad fue más cariñosa de lo que ella imaginaba. Las personas dispuestas a abrir espacios a sus hogares para incluir perritos de refugios definitivamente tienen un buen lugar en el cielo ganado, y esta mujer no pudo evitar sorprenderse cuando iba de camino a casa con quien se convertiría en un nuevo integrante de la familia. Regan es una hermosa Golden Retriever que atravesó un abandono luego de que su antiguo dueño falleciera, y lamentablemente, los familiares del señor no pudieron resolver una mejor decisión, y terminaron dejándola en un refugio con condiciones precarias. Sin embargo, Regan siempre demostró un carácter agradable, y el tiempo que estuvo esperando a su nueva familia siempre permaneció muy tranquila y cariñosa. Por suerte, un par de meses después de su estadía en el lugar, una mujer llamada Ken visitó el refugio, y de inmediato se conectó con la hermosa Golden. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Te quiero pedir disculpas por interrumpir el video, pero es que necesito que aproveches esta oportunidad, porque solo por poco tiempo estaremos regalando este libro electrónico, 8 secretos para cuidar de tu bendición y vivir feliz sin preocupaciones. Si tienes un perrito, piensas tener un perrito, tienes que descargar esto gratis, porque te va a ayudar mucho a disfrutar plenamente con él. Así que apresúrate, el enlace para descargarlo gratis lo vas a encontrar en la descripción de este video y en los comentarios. Así que corre, después que veas este video, descarga este reporte gratis, porque es por tiempo limitado. Así que te invito a que sigas disfrutando del contenido de patitas.club. En un principio dudó en llevarla porque sabía que ella ocuparía mucho espacio y requeriría un montón de atención, pero solo bastaron pocos minutos compartiendo para que Regan se ganara su corazón y la chica diera el siguiente paso. Kim se preparó un día para rescatar a Regan con algunas golosinas caninas y mantitas, y lo que ella no imaginó es que su nueva fiel compañera sería capaz de demostrarle amor tan pronto. Ella se la imaginó tímida y cerrada, pero apenas la perrita se montó en el automóvil demostró que forjaría el mejor vínculo amoroso con su nueva madre humana. Literalmente, en el viaje hacia su nuevo hogar, la hermosa Regan extendió su patita, y se apoyaba en Kim como indicándole su agradecimiento. En ese momento, el mundo de Kim se iluminó y supo que ese día, había tomado una de las mejores decisiones de su vida. Esta historia nos demuestra que los animalitos pueden ser tan fuertes, y nobles que no tienen sentimientos negativos para actuar con resentimientos. Aunque Kim pensó que a la perrita le costaría volver a confiar en los humanos, fue todo lo contrario. Hoy en día, siguen siendo las mejores amigas y la relación cada vez se fortalece más con mucha alegría en el hogar. No olvides que si quieres apoyar la causa para el rescate y recuperación de algunos perritos, solo debes seguir estos pasos para donar. Paso 1. Regístrate en patitas.club, en la página principal. Paso 2. Dirígete a la parte de donaciones y culmina el proceso. Paso 2. Dirígete a la parte de donaciones y culmina el proceso.